Ya Me salí de casualidad ¿Cómo? Es que me preguntó si quería seguir porque estabas grabando y puse no y me salí Como solo Bueno, está bien, pues mira que no son las nuevas políticas que efectuaba la empresa así que detalles Voy a apagar acá porque tengo mucha guía Como queráis Ya fue, ya vamos a comenzar Vamos estirando un poco estiramiento del glúteo, entonces nos tomamos el talón lo más atrás posible vamos a hacerlo por un minutito y medio si quiero más tensión 3, 2, 1 contando, si quiero más tensión me tomo de más abajo entonces me arqueo lo máximo posible y aguanto y empiezo a estirar también me puedo tomar el dedo y puedo estirar lo máximo posible empiezo en este caso también a estirar la pierna lo máximo posible 30 con menorito y medio vamos lo más no es posible bien arqueado 30 segunditos más 30 segunditos más 3, 2, 1 cambio otra pierna 3, 2, 1 arriba vamos extendemos lo máximo posible bien estirado si quiero más tensión me tomo más abajo la pantorrilla y estiro lo máximo posible si es que me cuesta mucho me quedo tomado solamente el dedo y me estiro 30 un minutito y medio un minuto 30 segundos más los últimos 10 segundos 4, 3, 2, 1 descanso próximo vamos a hacer glúteos entonces nos tiramos al piso suelo costado y levantamos los glúteos y los talones y las rodillas si es que quiero un poco más de tensión voy a hacer arriba de una silla me tumbo me tumbo y levanto 2 minutos descansamos y 2 minutitos más busquemos la sillita el piso todo lo necesario tomáis ahí va empezamos en 4 3 2 1 contando tomo talones y levanto y levanto talones arriba y aguanto y aguanto 30 vamos a hacer 2 minutitos 40 40 50 si nos podemos juntar abrir mantén estático se esfuerza aguantar uno hacia arriba aguantar 1 10 llegamos a los 2 minutitos aguantado si debajo la intensidad bien extendida o talones bien arriba 1 30 30 segundos más 15 segundos más 4 3 2 1 descansa descansamos un minutito y hacemos un par de minutos más tiramos las detradas un minutito y volvemos a empezar nuevamente 30 segundos más que suena cuando nos movemos hacia un costado idealmente cae cerrando la la columna entonces si es que nos cuesta nos molesta hacemos un poquito más de tensión hasta que en algún momento empiece a sonar la columna empiece a endercer totalmente ya ya un minuto vamos a hacer nuevamente un par de minutitos más el glúteo exactamente lo mismo exactamente lo mismo Fabi vamos a hacer dos minutitos más empezamos en cuatro tres dos uno contando perfecto y en arriba en arriba perfecto si de repente sentimos que es poco poco fuerza poca fuerza uno puede empezar a ocupar pesos en los tobillos y mantenemos bien arriba cinco cinco un minuto un minutito más bien bien arriba bien arriba uno uno treinta treinta segunditos más cuatro tres dos uno descanso próximo ejercicio vamos a hacer un poco abdomen abdomen tenso si quieres ocupamos un par de sillas levantar las piernas y después descansamos o si es que estamos cansados directamente nos preocupamos de quedarnos arriba hombros atrás voy a dejar arriba y estiramos las piernas juntar próximo ejercicio descansamos unos segunditos más ya empezamos en 5 4 3 2 bien empezamos en 3 2 1 contando dale perfecto voy a dejar un poco la intensidad vamos acá y ahí juntamos perfecto junto varianza abrir piernas cada vez más despliega 30 segundos 3 3 minutitos hombros hacia atrás nos tomamos las piernas aguantamos un minuto vamos a hacer 1 10 perdón vamos a hacer 3 minutos juntar abrir perfecto a poco estirando voy arriba abro piernas junto aguanto hombro hacia atrás me tomo las piernas y me canso tiro y aguanto dos minutos nos queda un minutito más bien excelente sigue bien arriba bien arriba 2 20 bien aguanto excelente perfecto vamos 2 30 los últimos 30 segundos rodilla o pierna rodilla o pierna fase descanso fase fuerza o sea descanso en fuerza obviamente queda poquito queda poquito 250 4 3 2 1 descanso 2 2 2 3 2 2 3 2 frito 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 10 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 abierto, solamente dejar que empiece el cuerpo y aguantar. Y aguantar. Perfecto. Treinta segundos. Bien, fue excelente. Aguanta. Aguanta. Cuarenta y cinco. Parar, seguir. Parar, seguir. Excelente. Perfecto. Aguanta. Aguanta. Eso. Un minuto, nos queda un minutito más. Parar, seguir. Parar, seguir. Parar, seguir. Aguanta. Eso. Los últimos cuarenta y cinco segundos. Uno, quince. Eso. Vamos. Tú puedes. Vamos. Uno, treinta. Los últimos treinta segundos. Parar, seguir. Parar, seguir. Bien, Fabi. Súper bien. Súper bien. Eso. Bien pesado. Súper. Por tu parrilla. Por tu parrilla. Eso. Si te iba a bajar la intensidad, piernas abiertas hacia ambos lados. Perfecto. Súper bien. Uno, cincuenta. Bien pesadito. Bien, Fabi. Te pasaste. Ocho. Dos minutos. Descansa. Descansa. Próximo ejercicio vamos a hacer un poquito de oblicuo. Ya. Vamos a ver un par de variantes para oblicuo. Vamos a hacer directamente plancha lateral. Junto. Antebrazo. Pierna arriba. Vamos a estar solamente rodilla. Levantamos. Piena adelante. Piena atrás más tensión. Piernas juntas. O pierna arriba. O si quiere un poquito ahí, ven. Se fue ahí. Vamos a empezar con un lado. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Contando. Bien, Fabi. Excelente. Sube bien. Perfecto. Aguanta. Hacer un minutito a cada lado y cambiamos. Quince. Eso. Bien, Fabi. Excelente. Treinta. Bien. Bien, Fabi. Tres cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cinco. Cinco nueve. Un minuto. Tres, dos, uno. Contando. Perfecto. Abre de abdomen. Foto hacia adelante. Hombro hacia atrás. Junta. Escápula. Cuerpo derecho. Cierta. Uno. Quience. Llegamos a los dos minutos. Unos cuarenta y cinco. Unos cuarenta y cinco. Los últimos quince. Bien, Fabi. Excelente. Un poquito más. Un poquito más. Tres, dos, uno. Descanso. Descanso. Descansamos cuarenta y cinco segundos. Un minuto. Un par de minutitos más. Sudando, por lo que veo. He empezado con Polerón. Descansamos un poco. Un segundito más. Por lo menos estáis con el audio apagado. Pero te puedo contar de que la Yaro por lo menos está mejor. Se supone que se reintegra. A la Yaro le dio como una cuádruple pálisis facial. Corporal, etcétera. Hace como dos semanas. Y por lo menos ya está bastante mejor. De hecho, me dijo que... Me habló ayer de que se iba a conectar. Probablemente algo habrá pasado como a todos. La temporada igual está complicada. A todos les pasa algo. A todos, todos. Así que, en general, a mí no me complica tanto. Porque esto lo es manteniendo. De repente hay algunas modificaciones, etcétera. Por aquí, por acá. No me complica. Subviamente dice que es parte del invierno. Toda la gente está complicada. Así que... Hay que seguir, pues. Darle día y hacer... Es complicado, pues sí. Eso son los nervios, ¿no? Es que sí. Es súper cuádrico. Hace, hace, hace. Y nunca descansa. Nunca descansa. Entonces, la capacidad que ella tenía de escuchar su cuerpo era nula. Entonces, ojalá que... Que hora que le pasó esto, haga cambios. Sí, pues. Es que cuando la gente es media porfea es... Un poco difícil las cosas. Defeita. Vamos a hacer ahora un par de minutitos más. ¿Lo mismo? Exactamente lo mismo. Harta tensión. Ya. Empezamos nuevamente. Por dos minutos más. Empezamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Contando. Empezamos. Perfecto. Súper bien. Quince. Quince. Treinta. 45 5 5 5 8 1 minuto 1 1 arriba contando 11 1 30 30 segundos más los últimos 15 segundos 4 3 2 1 descansa próximo ejercicio vamos a hacer un poco de hip thrust entonces nos vamos a posicionar en caso particular voy a quedar apoyado en esta superficie me desplazo, quedo aquí y puedo tener los talones en los costados avanzo, aprieto y aguanto, si quiero un poquito más, talón siempre hacia atrás lo mejor que va posible otra opción, talón adelante pie adelante y puedo estar cambiando cada 30 segundos o cada un minuto ya empezamos en 3 2 1 contando arriba perfecto super bien puedo tomar arriba suave si queréis más tensión suave, te deslizáis más hacia abajo mientras tengas menos apoyo al cuerpo, más tensión 15 justamente ahí 20 ahí sí pues 30 segundos 45 45 y sería un poquito más de tensión como por ejemplo tú querías hipertrofear puedes bajar y subir pero bien poquito y cortito así mismo como está ahí 5 5 un minuto deje caer nomás la cabeza para no darte tensión en el cuello perfecto aquí lo puedes bajar o subir cortito si queréis más hipertrofia o solo puro estático 1 15 ahí nomás si no después más es medio complicado bien apretado arriba bien apretado lo más arriba posible 1 30 5 5 Dos minutos. Esa vez los quince. Dos treinta. ¿Está bien arriba? Esa vez los quince. Dos. Tres quince. Bien, Fabi. Súper bien. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Se deja caer la cabeza, menos tensión al cuello. O te quedas así. No hay problema. No hay problema. Ya te da bien arriba. Estoy en arriba delante del podo. Más arriba, más arriba. Tres treinta. Vamos. Perfecto. Bajar, subir. Bajar, subir. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Un minutito más. Vamos, vamos, vamos. Cuatro, quince. Llegamos a los cinco. Bien. Perfecto. Sube, sube. Cuatro, treinta. Están los últimos treinta segundos. Cuatro, cuarenta. Cuatro, cuarenta. Cuatro, cuarenta. Cuarenta, 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 cuarenta. Cuarenta. Estaba pesado. Me se me voy a secar la boca. Anda, pero toma agua, ¿no hay que tomar agua? Sí, voy a tomar agua. Anda, no work. Un poquito de flexión de brazo, pero en el piso. Entonces. tú como eres fuerte vamos a estar en el piso, brazos abiertos hicimos lo mismo pero arriba de la silla abro los brazos, posición más difícil piernas juntas y dejo flectar y aguanto ahí si es que me canso ahí piernas abiertas y si me canso, rodillas al piso y seguimos aguantando empezamos en 5 4 3 2 1 contando y aguanto menos tensión tensión pierna junto y aguanto 30 45 5 5 5 un minuto nos queda un minuto más parar, seguir parar, seguir 15 1 1 30 30 30 segunditos más descanso 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 3 2 1 descanso descanso un poquito próximo va a ser un poquito de abdomen como abdomen un poquito de estiramiento pierna hacia adelante un minuto costado un minuto hacia atrás un minuto toma agua nomás tranquilamente da un descanso nos reponemos y empezamos unos segunditos unos segunditos más hoy recuperamos entonces un minuto hacia adelante costado y atrás si es que me cuesta me tomo por debajo de la rodilla extiendo costado como de atrás por la pierna extiendo y lo mismo hacia atrás extiendo ya ya fue bien vamos a empezar recuerda empezamos con la pierna malvada que nos cuesta más empezamos en 3 2 1 contando frontal un minuto bien extendida si no nos tomamos abajo y extendemos tratamos de ver las dos bien extendidas infectar 30 eso viene arriba el talonfa viene arriba viene arriba perfecto excelente excelente 45 15 segundos más ya al costado todavía no todavía no todavía no todavía no eso arriba arriba 5 8 5 9 un minuto costado eso punta el pie hacia arriba lo más derecha posible 15 1 1 30 30 segundos más de costado eso bien arriba bien arriba frente ahí hombros hacia atrás arriba 45 llegamos al minuto vamos Fabi si cuesta mucho nos tomamos y plantamos si es que no seguimos más 5 5 5 8 5 9 2 minutos atrás contando tiramos lo máximo posible en avioncito bajamos la cabeza aquí en la línea horizontal desde la cabeza a la punta el talón atrás brazos 2 30 30 30 segundos más 2 45 15 segundos más 4 3 2 1 descansa esperamos 45 segundos más hacemos 3 minutos más un poquito estiramos las piernas como la izquierda derecha un poco ya Fabi nuevamente ahora vamos a empezar con la otra pierna 3 minutitos más frontal costado atrás empezamos con la pierna hacia adelante en 5 4 3 2 1 contando frontal hacia arriba hombro hacia atrás si me acuesta me tomo hombro hacia atrás expiando si me acuesta me voy a la pared y sigo 30 segundos eso vamos 45 vamos 50 vamos a ver 35 5 5 5 9 un minuto de costado perfecto hombros bien hacia atrás bien hacia adelante hacia un costado 90 1 30 30 30 segunditos más 10 atrás bien eso ahí punta el pie hacia arriba punta el pie hacia arriba 15 segundos más 1 45 5 8 5 9 2 minutos hacia atrás talón hacia atrás Fabi atrás la cabeza y en arriba el talón bien extendido el cuerpo 20 2 30 30 segundos más 3 2 el último 10 segundos 4 3 2 1 descanso ya Fabi vamos a hacer el último glúteo ya entonces vamos a estar con costado similar pero tanto o me dices tú o podemos hacer puente de glúteo o podemos hacer costado con pelitoriando opción 1 2 ¿cuál hago? dime tú ¿cómo estáis? ¿puestais con esta fuerza? ¿no tanto? nada vamos nomás si no bajo la pierna te vuelvo a subir ya entonces hagamos puente el glúteo planta con planta opción 1 planta con planta acercamos el glúteo a los talones atrás y levantamos bien arriba opción 1 opción 2 detención costado y aguantar opción 3 talón adelante lo mismo bajar un poquito y subir corto bajar y subir corto el talón lo más posible ya 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 empezamos en 5 4 3 2 1 contando contando ahí sí empezamos bien súper bien empezando cada 30 segundos por si quieres cambiar bien arriba recuerda que el cuerpo tiene que estar lo más arqueado posible para generar mayor tensión fíjense perfecto 30 segundos por si quieres cambiar o cada un minuto bien arriba puedes bajar o subir o solamente estático más arriba abre el punto más arriba más arriba sube la gueta sube la gueta perfecto no la pierna no la pierna se queda un poco más ahí sí perfecto 50 un minuto perfecto bien arriba bien arriba uno 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 vamos a ver vamos a ver tú puedes uno treinta por si hace el cambio 1.45 2 minutos 2.15 Llegamos a los 5 minutos 2.30 2.45 3 minutos un par de minutitos más 3.15 3.30 cada vez que un poquito menos 3.45 4 minutos y agafa ahí queda el último queda el último aguanta se guarda más tensión apoyamos más en los talones que en las puntas y si quieres puedes avanzar con los talones o con los pies en los costados y apretar arriba y apretar arriba y apretar arriba que duele si es que uno se siente como y no molesta no ejercita 4.30 los últimos 30 segundos bien excelente los últimos 15 4 3 2 1 descanso descanso auxilio ¡Gracias!